Hola 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 nos encontramos en una nueva aventura hacia la laguna de ventanas esta laguna se encuentra más o menos por la comunidad de soldados y pertenece al parque nacional de cajas es la primera vez que venimos hacia acá está haciendo bastante frío vamos a ver cómo nos va en esta aventura así que acompáñenos vamos a ver hemos llegado hasta pequeña laguna que no tiene nombre y el clima si nos está acompañando un poquito no está lloviendo tan duro más o menos creo según el mapa indica que es por la parte de acá en la que se puede observar en la toma así que estamos dirigiéndonos hacia allá llevamos aproximadamente unos 40 minutos en el sendero un poquito cansados pero creo que estamos ya en la mitad del trayecto vamos a hacer una aventura de pesca el día de hoy a ver si contamos con un poco de suerte un poco de suerte estamos ahora en el sendero y hemos llegado a este espectacular paisaje que se lo puede encontrar accediendo desde la comunidad de soldados el parque nacional cajas estamos ya unos 10-15 minutos de la laguna de ventanas vamos a probar suerte a ver si logramos pescar como les dije a ver si preparamos también aquí unos pescados osados nos vemos nos vemos ¡Gracias! 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 Luego de aproximadamente una hora de caminata hemos llegado a esta que es la Laguna de Ventanas. Vamos a explorar un poquito este lugar a ver más que nada si es que hay algún pez por ahí que esté saltando. A ver si probamos un poquito de suerte y lanzamos el anzuelo. Si el clima y el tiempo nos acompaña posteriormente vamos a trasladarnos hacia la Laguna de Tintacocha y observar estos bonitos paisajes en el Parque Nacional Cajas. Y aquí podemos observar a Toby que ya está yendo a hacer su deporte favorito lo que es la natación. Y va a recuperar una rama que le lanzamos. ¡Toby! ¡Toby! Estamos dando la vuelta a la Laguna buscando un lugar más propicio para lanzar el anzuelo. Luego de una hora o más creo que estuvimos intentando pescar en la Laguna de Ventanas y no lo logramos. Entonces estamos haciendo otro sendero hacia las tres lagunas de Cascarillas para ver y conocer. En el caso de que nos alcance el tiempo grabaremos un momento nuestro intento de pesca. Realmente mi caña está mal, no se va muy lejos el anzuelo así que no puedo pescar muy bien. Y también por otra parte no somos expertos en la pesca sino somos únicamente aficionados. Así que veamos y contamos con suerte ahora en las Lagunas de Cascarillas. Unos 20 minutos luego de la Laguna de Ventanas. Hemos llegado a estas dos lagunas que están juntas que se conoce como Laguna de Cascarillas. Están bonitas la verdad y es accesible para todos. No es demasiado el esfuerzo físico que se tiene que hacer. Nosotros en esta ocasión vinimos con botas pero se puede venir con unos zapatos de caña alta no más que suficiente. Porque en la paja se almacena bastante agua y para no mojarse los pies más que nada. Entonces la cordial invitación si les gusta de la pesca nosotros como les dije somos aficionados. Vamos a intentar nuevamente ver si es que logramos sacar por lo menos un pescado. No estoy muy seguro si es que existen truchas tal vez. Ya nos vamos de regreso quisimos pescar un momento aquí en la Laguna de Cascarillas pero el clima ya no nos está acompañando. Empezó a llover un poco fuerte y no estamos bueno yo no estoy con impermeable me voy a mojar demasiado. Chau. Tobi. 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 Ven. Ven acá ven. En el regreso estamos ya nuevamente en la Laguna de Ventanas pero como estamos por un lugar más alto. Al fondo se puede observar la Laguna de Inga Carretera que está más o menos detrás de la Laguna de Ventanas. Ya como la mayoría de ustedes tendrán conocimiento el Parque Nacional Cajas justamente se caracteriza por la gran cantidad de lagunas que existen. Tal vez si no me equivoco existen más de 200 lagunas que más o menos han sido contabilizadas por este parque nacional. Tobi. 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 Y del Parque Nacional Cajas Obviamente vamos a grabar un poquito más El sendero de regreso Pero esta va a ser la última toma En la que podamos observar A la Laguna de Ventanas La más grande De todo el recorrido que hemos hecho El día de hoy Si alguien de ustedes observando este video Conoce lagunas más grandes En el Parque Nacional de Cajas Obviamente aparte de las más conocidas Que están cerca de la vía Como la Toreadora Que nos comente Nos deje un comentario Para ver si es que nos aventuramos Para la próxima Ya que nos ha gustado bastante el paisaje Nos ha gustado bastante el recorrido Y nos vamos contentos El día de hoy Así que vamos a continuar con este recorrido Pero ya de regreso Hacia donde está nuestro vehículo Y posteriormente a nuestro domicil Y posteriormente a nuestro domicil Ya estamos cerca de la vía Según se puede apreciar en la toma Así que en unos 15 o 20 minutos Como máximo Ya llegamos Y damos por finalizado Esta aventura Con Toby Del día de hoy ¡Suscríbete! 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 bien hemos llegado al final de esta aventura en el parque nacional cajas hemos recorrido algunas lagunas como la laguna de ventanas hemos visto otras lagunas que casi no me acuerdo mucho el nombre inca carretera si mal no estoy y la otra cascarillas hemos hecho un recorrido de aproximadamente una hora y media o dos y estamos ya de regreso estamos dando por finalizada esta aventura con toby del día de hoy muchas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar un comentario suscribirse darle like al vídeo si les gustó nos vemos una próxima aventura chao